Una luz de esperanza, luego de varias demoras, malos entendidos entre los vecinos del lugar y los representantes de la Lidefa, la primera etapa de la Villa Deportiva de Fútbol de Arequipa, Lidefa, ubicado en el distrito de Characato, podría entregarse en el mes de agosto. Y porque tantos problemas, este sueño se me sigue haciendo más problemas, yo creo que para el Día de Arequipa sea un regalo para la ciudad de Arequipa. Uno de los puntos que han estado en disputa es la construcción del cerco perimétrico del lado este, al haber sido invadido un metro de la pista que le corresponde a los pobladores de la urbanización Virgen de la Candelaria, acto que ha provocado más de una molestia en los vecinos de este lugar. Un metro que está saliéndose acá a la Alameda Norte, pero ellos, como ha dicho el señor Rubén Mesías, ellos nos quieren, ese metro que se está saliendo en un lado nos los quieren dar al otro lado. Entonces, como yo les vuelvo a repetir, yo lo invitaba al señor Mesías para conversar, porque con el diálogo se llega a buen puerto. Con una dimensión de 22.400 metros cuadrados, dos canchas oficiales, cuatro para fútbol 7, dos camerinos para los jugadores y uno para los árbitros, almacén, oficinas en su primera etapa, estamos hablando, sin duda, de una obra que beneficiará no solo a Characato, sino a Arequipa, ya que se proyecta hacer la segunda vía deportiva de Perú, tratando de igualar a la Videna de Lima. Bueno, sí, yo creo, para Arequipa y también para el distrito, porque, ustedes saben, esto es como, ¿se acuerdan cuando se hizo la Vienda en Lima? ¿Quién conocía al distrito de San Luis? Nadie, ahora lo conoce todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahí está la Viena, ¿no? Una linda Vienda que hay en Lima, y todos la conocen, y todos están ahí, pues, detrás de la selección, y esperamos, esto va a ser para la selección. Mañana, pasado mañana, esto también va a ser un fortín de la selección, que ven acá a aclimatarse, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pretendemos, ¿no?